Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este martes 28 de febrero en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. El viernes 24 de febrero, un grupo de perredistas encabezados por Horacio Duarte bloquearon la carretera México-Texcoco. Esto en demanda de que sean desalojadas las 1.200 familias del predio Pimianco adheridas al movimiento antorchista. Veamos la información. El pasado viernes un pequeño grupo de 200 perredistas dirigidos por Horacio Duarte Olivares, exalcalde de Texcoco, bloquearon la carretera México-Texcoco-Ecatepec a la altura del kilómetro 31, quienes con palabras altisonantes e incitando a la violencia, pedían el desalojo de 1.200 familias simpatizantes del movimiento antorchista, que fueron reubicadas al predio conocido como Pimianco. Durante los dos días anteriores a este hecho, Duarte Olivares anunció que realizarían el desalojo violento de los reubicados con el apoyo de al menos 5.000 personas, por lo que ante la falta de convocatoria decidieron bloquear la carretera e incendiar decenas de llantas ante la complacencia de elementos policíacos federales y estatales amedrentando a choferes y peatones. Horacio Duarte, integrante del movimiento Regeneración Nacional Morena, filial del PRD, amenazó con no detenerse hasta lograr la expulsión de las 1.200 familias de extracción humilde que hasta hace unos meses vivían en la zona irregular conocida como Hidalgo y Carrizo. Gloria Brito, dirigente antorchista en el municipio, se dijo preocupada por la seguridad de las familias que habitan el predio mencionado, ya que los perredistas cada vez realizan actos más violentos. Reiteró que se trata de una reubicación legal avalada por la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por lo que evitarán las confrontaciones, pero vigilarán el interior del predio. La líder social lamentó que Horacio Duarte, respaldado por Higinio Martínez y Constanzo de la Vega, también perredistas, generen este clima de violencia por intereses políticos particulares, manipulando a un grupo de personas de Cuautlalpan, por lo que pidió la intervención del gobernador Herubiel Ávila Villegas para resolver esta situación. Y sobre la manifestación violenta que encabezó Horacio Duarte, la dirigencia antorchista en el Estado de México en rueda de prensa se deslindó de los hechos y pide al gobernador Herubiel Ávila concluya la regularización del predio Pimianco. El Comité Estatal del Movimiento Antorchista se deslindó de los hechos violentos y el bloqueo de la carretera federal México-Texcoco-Ecatepec, que realizó un grupo de perredistas encabezados por Horacio Duarte, excedil del municipio de Texcoco, el pasado viernes 24 de febrero por la supuesta invasión del predio Pimianco. Gloria Brito, dirigente social en ese municipio, dijo que es un problema ficticio creado por los perredistas, ya que se trata de una reubicación legal. Los argumentos que ha sacado el grupo de Horacio Duarte son verdaderas calumnias. Aclaro que no se trata de migración, que el terreno fue comprado de manera legítima, que está dentro de la normatividad, que el proyecto incluso para la reubicación de las familias de Dami Taviso lo elaboró en el INEDIS con toda la normatividad. Por su parte, Telesforo García Carrión, integrante del Comité Estatal, calificó de hipócrita la postura del perredismo en Texcoco por el asentamiento de 1.200 familias. No es el primer asentamiento que hay en Texcoco, ya hay muchos otros asentamientos. Y en todo el valle de México, Chicoloapan, el municipio de Chicoloapan, está lleno de unidades habitacionales, en donde ese uso de suelo también era agrícola. ¿Y por qué entonces el perredismo, que todavía gobierna el municipio de Chicoloapan, por qué no hizo un escándalo, por qué no bloqueó la carretera México-Texcoco entonces? La representación del antorchismo mexiquense pidió al gobernador del estado Herubial Ávila concluya el proceso de regularización del predio Pimiango. Adelantaron que de no existir solución, realizarán una marcha con 15.000 personas a la ciudad de Toluca el próximo 6 de marzo. Y concluyó la Feria Tecomatlán 2012. Esta es la información. Este fin de semana concluyó la Feria de Tecomatlán. Miles de personas asistieron a la Atenas de la Mixteca para disfrutar de las últimas actividades de la Feria 2012. Destacaron por la noche del sábado los rieleros y Espinosa Paz, quienes se encargaron de sostener un nutrido baile casi hasta el amanecer. Para el domingo se reservó un partido muy reñido de béisbol entre el equipo de Hidalgo y el equipo representativo de la Universidad Autónoma Chapingo. En este encuentro, que terminó hasta las 3 de la tarde, los chapingueros resultaron victoriosos, logrando 12 carreras frente al equipo contrario, que llegó a 11. Para mí fue una sorpresa encontrarme con un parque así. Los felicito por esta feria tan bonita que tienen. Así se dio lugar al concurso gastronómico. 33 amas de casa de distintas regiones prepararon su mejor mole. Seis señoras obtuvieron los primeros tres lugares. De ellas, Leobarda Gonzaga y Adelaida fueron reconocidas como las mejores. Enseguida la gente se trasladó a la Plaza de Toros La Antorcha, donde los alumnos de las escuelas de Tecomatlán presentaron su programa cultural con bailes de Yucatán, Baja California, Veracruz, Hinaloa y Campeche, para después iniciar el Jaripeo. La última participación fue de Chuy Lizárraga. Y a la medianoche terminó la feria de Tecomatlán 2012 con los Juegos Pirotécnicos. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico